hola amigos bienvenidos a este vídeo vamos a ver cómo poner la game bar en el escritorio si lo quieres poner en la barra de tareas es muy fácil puesto que simplemente tienes que ir a inicio buscar game bar busquemos el icono le damos clic derecho y ya no sé la opción de anclar a la tarea aquí lo tenemos pero si lo queremos tener en cualquier otra carpeta en el escritorio la cosa cambia tendremos que hacer lo siguiente ir otra vez al logo de windows entramos luego a ejecutar escribimos este comando ser dos puntos apps folder le damos a aceptar esta ventana que sale encontraremos todas las aplicaciones y herramientas que tenemos podemos buscar el game bar en la barra de buscar hacemos clic derecho le damos a crear acceso directo nos va a salir un mensaje diciendo que si queremos colocar el icono en el escritorio le damos a que sí ya podemos cerrar y tenemos nuestro icono ya además lo podemos llevar a cualquier otra carpeta ya sea vídeos imágenes documentos la que ustedes quieran